La esposa de un chofer estuvo en el primer día en que se produjo la primera de las manifestaciones y expresiones de los choferes de ERSA. Lorena, hay una mujer que ha resultado afectada en un ojo por algún tipo de gas. Sí, estábamos haciendo, arrancamos a las 9 de la mañana en distintos puntos de la ciudad convocados para hacer una marcha pacífica. Desde las 9 estamos acá, marchamos hacia el centro cortando distintas calles. Entonces, nos redirigimos hacia este lugar. Cuando acabábamos de llegar a este lugar, la policía y el camión hidrante nos empezó a mojar porque dicen que tenemos que liberar media calzada. Y esa es la forma que utilizan para reprimirnos. Una compañera estaba filmando, se le pierde una amiga. Cuando se da vuelta, no sé si fue el comisario o quién, le echó gas pimienta a los ojos. Yo estaba en la esquina y me llegó hasta a mí el gas pimienta. Hasta a mí el gas pimienta, no me afecta tanto. Y a los compañeros que estaban ahí. Estamos haciendo una marcha pacífica. Hace horas que estamos acá marchando pacíficamente. Y esto es lo que reprimimos. Como el primer día, igual que en la municipalidad del otro día. Represión de la policía. Hablé con un, no sé si jefe, comisario allá. Y le digo, ¿cómo puede ser que nos reprimen así si estamos marchando pacíficamente? ¿Sabe cuál fue la respuesta? El fiscal nos pide que libremos media calzada. ¿Y esta es la forma, señor fiscal? ¿Esta es la forma por un reclamo digno por nuestros alimentos? No, no entiendo. No entiendo. Lorena, me permitieron, me acompañaron. Vamos a ver la persona que ha sido afectada precisamente por el gas pimienta. Tuvieron que asistirla. Aquí está.